Santo, amén. Exorcizar es lo que Dios saca que nos hace daño y a veces lo que dice cállate y sal de él, dice el evangelio de hoy cállate y sal de él, exhorta a que haya una liberación, también nosotros necesitamos muchas veces ser liberados y por eso te invito a que le digas al Señor que te libere, que saque todo aquello que no te hace bien, que te permita entender hoy lo que necesita tu espíritu, tu mente, todo tu ser para vivir la gracia. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna, amén. Que el Señor nos libere y por intercesión de María Santísima en estos misterios que contemplamos también la gracia llegue para sanar y restaurar nuestras vidas. Contemplemos los misterios de dolor. Este primer misterio contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Orando en el huerto el buen redentor, vertió de su sangre un largo sudor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Meditemos en este segundo misterio de dolor, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en la columna azote sufrió, por todos los hombres Jesús padeció. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Me estaba acordando de un padre que tenía fama de hacer los exorcismos, ¿no? Este fue un hecho real, ¿no? Entonces le llevaron a una señora que estaba supuestamente poseída. Empezó a hacer, ¿cómo te llamas? Y estaba ahí encima de la señora. Dime tu nombre, dime tu nombre. Lucifer, no, no. Satanás, no. Dime tu nombre, en el nombre del Señor, dime tu nombre. Y el padre ahí encima, haciendo el exorcismo. Te exijo que me digas tu nombre. Almodeo eres, no, no, no. Por última vez, dime tu nombre. Me llamo Gloria y me estás ahorcando, padre. Él juraba que estaba sacando un demonio en ese momento. Entonces la pobre señora estaba asfixiándose porque el padre juraba que la estaba liberando y la estaba ahogando. Me llamo Gloria y me estás ahorcando, padre. A veces nos pasa eso. Que buscamos hacer cosas extrañas para tener efectos extraños. Y resulta que no. La liberación no es hacer cosas extrañas. Es todo lo contrario. Es vivir en la armonía de Dios para sacar lo extraño. Para sacar lo que no da armonía. Y a veces pensamos que gritamos para liberar. Yo te lo ordeno. Dime tu nombre. Eres Satanás, Lucifer, Almodeo. No, me llamo Gloria y me estás ahorcando, padre. A veces nos pasa eso. Que creemos que gritar es dar órdenes. Y resulta que en el silencio y en la paz es donde Dios nos da el orden. La liberación siempre sucede cuando uno vuelve al orden y a la paz. Y ojalá muchas personas que se sienten agobiadas en el desorden de la vida. En las situaciones de tribulación uno también puede caer en esa posesión. Que a veces nos golpea de tal forma que uno dice no puedo ni dormir. No concilio el sueño. No tengo paz. No tengo tranquilidad. Aquí es donde está el poder de la oración. Y en este tercer momento. Cuando el Señor recibe la corona de espinas. Miren ustedes que recibe la burla. Y a veces uno puede burlarse del dolor ajeno. Muchas veces uno no pone atención a una persona que está buscando ayuda. Y por eso es tan importante cuando uno dice encontré la paz. Encontré la liberación. Encontré algo que cambió mi vida. Pidamos la gracia con María Santísima. Muchas veces necesitamos también encontrar esa liberación interior desde la paz. Para volver a ese orden interior. Para recuperar las ideas que a veces también han desaparecido los sueños, las esperanzas. Pedimos hoy Señor, que también tu corona de espinas, sea para nosotros recuerdo de tu misericordia. Que el sufrimiento que tú llevaste por nosotros, sea la liberación de nuestros propios sufrimientos. Y que en este momento retorne la paz y que en este momento retorne la paz, la armonía, el orden, la tranquilidad y ante todo la fe y la confianza. Que también María Santísima interceda por nosotros. Una corona de espinas, su frente rasgó por los pensamientos que ofenden a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, es la salvación del alma mía. La cruz de Dios, la cruz de la enfermedad, la cruz de la angustia por no tener trabajo. Vamos a orar por esos momentos de cruz que también vivimos en lo ordinario de la vida. Por esa persona que está privada, es una cruz grande, la cárcel. Aquella persona que está en otro país y en este momento se siente también en la soledad, la cruz de la soledad. Hay tantas expresiones y experiencias de cruz. Te invito a abrazar la cruz del Señor. Tú que tienes también un momento apremiante, pidele al Señor la fortaleza, la gracia de poder perseverar, de poder amar. Y aunque haya cruz, no renunciar a la fe. Aunque estés pasando pruebas, no renunciar en la confianza a Dios. Y si Él en este día quiere liberarte, exorcizar de ti, déjate ayudar. Deja que Él saque lo que no te conviene. Que Él te libere de aquello que en este momento te hace daño a ti y a los tuyos. La cruz es también liberación. La cruz es también sanación. Porque la cruz es redención. Cristo carga tu cruz. Él te ayuda. Porque Él comprende tu cruz. Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre. Si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre. Si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Si estás viviendo fuerte en la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Contemplemos en este cuarto misterio de dolor a Jesús cargando la cruz camino al Calvario. Al monte Calvario camina Jesús, llevando en sus hombros divinos la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros ejemplos. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Vamos a compartir este último misterio, también por las cosas buenas que hay que hacer. Y digo cosas buenas porque uno tiene que tener propósitos buenos. Y cuando uno tiene propósitos buenos, cada día va avanzando poco a poco en ese propósito. ¿Y por qué digo bueno? Porque hay que ayudar a que otros también entiendan que el camino de Dios es el lo mejor. El camino bueno es cuando uno está en fe, en esperanza. Cuando uno se dedica a las cosas de Dios, no solamente a nivel religioso. El trabajo, el hogar, cuidar incluso la naturaleza, el parque, el entorno de la vida. Todo lo bueno que Dios nos ha dado. Vamos a dar gracias por las cosas buenas. Por la gente buena. Hay personas muy buenas que tienen también esa capacidad de ayudarnos a salir adelante. Y también demos gracias por aquellos que ya están en el cielo. Que nos dejaron un testimonio de la bondad. El legado de la gente buena. Y como decimos a veces, el que es bueno, es bueno para siempre. Y en el cielo también, hay gente muy buena que hoy está intercediendo. Con María Santísima vivamos este instante. Y también nosotros tengamos propósitos buenos. Cada uno tenga un propósito de hacer algo mejor. Aquello que puedes compartir de tus bienes. Ayer decíamos ayudar a las vocaciones, a los sacerdotes. Hoy también piensa en tu familia, tu empresa, el trabajo que haces. Las cosas buenas que hoy también por tu ciudad te hacen sentir parte de una responsabilidad. Y ojalá los gobernantes tengan también ese sentido. De las cosas buenas, que no despilfarren el dinero. Que no malgasten el recurso público en cosas que en este momento no son prioritarias. A veces nos toca preguntarnos qué es lo prioritario. Incluso en la parte financiera, uno mismo. Esto sí, esto no, esto conviene, este punto medio. Eso es parte de la bondad, que uno tenga discernimiento. Que uno tenga criterio frente a las cosas. Y hay momentos donde esa capacidad de lo bueno hace que otros también quieran estar en el mismo camino. La unión hace la fuerza. Y si todos estamos unidos en el bien común, en la presencia de Dios, mantenemos viva la esperanza. 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 Los que son generosos y dan de su palo un pedazo Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor Los que se han liberado de todas sus ambiciones Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Contemplemos en este quinto y último misterio de dolor La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo En la cruz clavado murió el Salvador Dicando a María por madre de amor Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Cantémosle a la Virgen esta Ave María, en el amor también por nuestros hermanos enfermos Siempre encomendados en este momento santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Jesús Amén Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevo al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, Amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía Por las intenciones del Santo Padre Francisco, también por el eterno descanso de un obispo en Colombia, amigo, conocido, Monseñor Luis Adriano Piedraíta, del clero de Cali Quien ayer partió, también a causa del COVID, situaciones que en este momento enlutan a la iglesia colombiana, como a tantas familias que también viven el dolor ante la pérdida de un ser querido Pidámosle a la Virgen protección, por el Santo Padre Francisco, su intercesión Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Concédele Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perfecta Concédele Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perfecta Que las almas de los fieles difuntos en tu misericordia descansen en paz Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Con el amor de María Santísima que intercede Con la presencia de San José En este año Josefino Vayamos en paz Demos gracias La gloria sea para Dios siempre Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche Siempre compartiendo en fe Canal Youtube, Facebook, Instagram Padre Oscar de la Vega Parroquia Juan Pablo II Arquidiócesis de Cali Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulgores De eternos fulgores Manojo de flores Y aroma inmortal En balsame Mi pecho, tu ambiente Y alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial De eternos fulgores Mi pecho, tu ambiente Y alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Sé que tiene usted razón Y que son puras verdades Que las cosas no andan bien Con tantas necesidades